Saludos para todos nuestros seguidores. Estamos aquí en una nueva entrega de su canal Matemáticas en la Casa. Hoy con un tema muy interesante para sacar a todos nuestros seguidores de las dudas con relación al siguiente tema. Bueno, término algebraico. Muchas personas en realidad tienen suma dificultad para identificar las partes del mismo y ese es nuestro objetivo en este video, identificar las partes de un término algebraico. Vamos a entrar en materia con la definición de lo que es un término algebraico, que no es más que el producto indicado de un número y una o más letras. Eso es un término algebraico. El número que encabeza un término algebraico es su coeficiente y las letras constituyen su parte literal. Proficiente numérico y parte literal. Ya vamos viendo parte de lo que es un término algebraico. Aquí tenemos un ejemplo. 5x al cuadrado, y al cubo. Eso es un término algebraico y vamos a identificar las partes de un término algebraico. Y lo vamos a nombrar para que usted pueda identificar con facilidad las partes del mismo. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Negativo 7x elevado a la 5. Este es nuestro ejemplo donde vamos a nombrar cada una de las partes que componen este término algebraico. La primera parte que constituye dicho término es la parte numérica. Y la parte numérica está constituida por dos partes, que son la constante, que es este número, que será un número fijo, invariable, y el signo. En este caso, nuestro signo es negativo. Por eso, lo observamos aquí el signo, porque es un signo negativo. La segunda parte de nuestro término es la parte literal, que está compuesta por una variable, que en este caso es x, y el exponente que la acompaña, que en este caso es 5. Repetimos, tenemos la parte numérica, que es todo esto que está aquí, constituido por la constante y el signo, o sea, el coeficiente numérico. Y la parte literal, que está constituida por la variable y el exponente de dicha variable. Ahora, a continuación, vamos a ver otros ejemplos para observar cuando la variable no posee exponente y cuando no tiene el signo negativo. ¿Qué sucede ahí y cuando tenemos solamente la constante sola o la variable sola? En el primer caso, tenemos un término algebraico, donde posee su constante, su variable y su exponente. 3, x elevado a las 3, el exponente 3, la variable es x, y el coeficiente numérico es 3. En el segundo caso, tenemos 5y, en este caso, la y no tiene ningún exponente, no observamos ninguno, y es porque el exponente es 1. Cuando el exponente es 1, no se marca. Por eso tenemos 5y sin exponente, porque el 1 no se marca. En el caso número 3, tenemos la variable sola. ¿Por qué sola está la variable aquí? Porque cuando el coeficiente numérico es 1, no se marca y se queda solamente la variable. Tenemos una z, entonces no amerita colocar el número 1 delante de la z. Y el exponente de z es 2. En el último caso, tenemos solamente el coeficiente numérico. Y si podemos observar, el signo de ese coeficiente numérico es negativo, por eso lo marcamos. Los casos anteriores son todos positivos y no se marca el signo cuando es positivo. Hasta aquí llegamos con nuestra entrega del día de hoy. Espero que puedan identificar con facilidad las partes de un término algebraico. Para la próxima entrega traeremos algunos ejercicios para que usted pueda pensar y meditar y pueda identificar esas partes. Y vendremos con algún tema más interesante para ustedes, como ha sido este en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos volveremos a ver en una próxima entrega.